Si les soy sincero, no creí volver a cubrir un vídeo de este estilo. Después de un mes tras leer sus comentarios, muchos de ustedes me pedían un vídeo sobre este caso. No me sentía con las ganas de realizar un vídeo de este tema en su momento, ya que la información estaba por todas partes, incluyendo noticieros de renombre. Solamente quería esperarme un tiempo para recabar toda la información posible para dejar todo claro. Pero si les soy sincero, spoiler, siempre termina igual. TikTok se ha convertido en un universo de información extraña. No es inusual que la conspiranoia tenga su espacio de vez en cuando en la red social. Este mes se ha hecho viral un vídeo con una teoría conspirativa, China, y ha encontrado una isla inexplorada donde hay dinosaurios. Si, China, no me equivoque, ya verás. En el vídeo, una mujer estadounidense afirma que cuando se estaba haciendo las uñas en un salón de manicura, los técnicos de uñas chinos de turno han estado viendo las noticias chinas. Dice que utilizó una aplicación traductora en su móvil para saber qué decían los datos. El pie de foto del vídeo dice, China encontró una tierra inexplorada con huesos de dinosaurios y otras especies. El vídeo se ha hecho viral y ha reseñado por usuarios de la plataforma y diarias como The Times. La usuaria añadió, explicando que no estaba intentando escandalizar. Han encontrado criaturas parecidas a dinosaurios de más de 13 pies de altura. Para rematar, la mujer asegura que la información que estaba leyendo no estaba disponible en Estados Unidos. Nadie habla de ello, añadió, no encuentro ninguna fuente. Además, alega que un grupo de científicos descubrió desde toneladas hasta miles y miles de criaturas parecidas a dinosaurios en todo el territorio virgen. También la tiktoker señala que las criaturas pueden suponer una amenaza para la mayoría de la gente. El vídeo se ha visto más de 100.000 veces. TikTok hogar de teorías conspirativas. TikTok ha dado lugar a diseminar muchas teorías conspirativas de este tipo, desde los pájaros no son reales, los bien conocidos terraplanistas, hasta los encubridores de Hollywood, y las redes de traficos al de niños. Incluso existe un manual publicado en internet que busca combatir este tipo de teorías en TikTok. En su introducción se puede leer que se busca cómo podrían los jóvenes activistas usar TikTok para combatir las teorías conspirativas existentes, y evitar que surjan otras nuevas y prevenir el surgimiento de otras nuevas, a través de un curso de formación en línea de 4 días con jóvenes usuarios de TikTok, expertos y formadores especializados en la lucha contra las noticias falsas, y la creación de estrategias para contrarrestar este discurso en las redes sociales. En Yorkshire, Reino Unido, fue encontrada una huella de dinosaurio. Pero no es que sea de ahora ni tampoco es otra teoría conspirativa. La huella debe tener aproximadamente 166 millones de años, según expertos. Además se trata de un nuevo récord. La colosal criatura dejó tras de sí una huella récord descubierta recientemente en la costa de los dinosaurios del Reino Unido. La huella mide un metro de longitud, según informó CNN. Antes de pasar a lo siguiente, voy a explicar lo de China, y porque no dije Japón, si todo el mundo está diciendo que todo esto ocurrió en Japón, y no en China. Bien, tras recabar información me pude informar que esta gente que se hace llamar influencers, ya habían dado la misma nota, pero mencionando a China para ver si se hacía viral. Tras posteriormente mencionar a Japón. Entonces queda claro con qué intenciones lo estaban haciendo. ¿Hay dinosaurios en nuevas islas de Japón? Luego de que se viralizó la noticia sobre que Japón descubrió 7000 nuevas islas en su territorio, usuarios de TikTok comenzaron a compartir una noticia que aún no ha sido confirmada por el gobierno japonés ni por otro país, al parecer, encontraron dinosaurios vivos en estas islas. Como se informó anteriormente en la Verdad Noticias, las nuevas islas fueron encontradas por la Autoridad de Información Geoespacial de Japón, que contabilizó en un nuevo escaneo un total de 14.125 islas en territorio japonés, más del doble de la cifra de 6.852 que se maneja oficialmente desde un informe de 1987, de la Guardia Costera Nipona. Anteriormente también se viralizó la aparición de una misteriosa bola metálica en una playa de Japón, que desató todo tipo de teorías sobre el origen de este objeto, que incluso señalaban que se trataba de un huevo de Godzilla. Sin embargo, se trató de una boya perdida. ¿Dinosaurios en Japón son reales? Según los usuarios de TikTok, la teoría sobre dinosaurios en las islas de Japón surgió de personas no asiáticas que están en dicho, país y en China, que vieron la información en los noticieros que no llegan a Occidente, por lo que alertaron en redes a más usuarios sobre la existencia de dinosaurios vivos en territorio japonés. De hecho, algunos usuarios de TikTok aseguran que fueron encontrados al menos dos dinosaurios vivos en Japón, y señalan que las autoridades japonesas y chinas están haciendo todo lo posible por ocultar esto a la opinión pública. Como se mencionó, el gobierno japonés señaló que estas nuevas islas fueron encontradas gracias a los avances tecnológicos que ahora se pueden implementar en el escáneo del territorio, lo que hace más de 30 años no era posible, es decir, estas islas no aparecieron recientemente. ¿Qué es lo que caracteriza a Japón? Japón es un país desarrollado que se caracteriza por su cultura, que promueve valores de disciplina y ética, lo que se refleja en la industria japonesa, que es considerada una de las más competitivas de la economía mundial. En conclusión, creo que TikTok es una red social muy poderosa, para ayudar a viralizar un montón de información positiva, pero también información como esta, que no hace daño, pero solo causa confusión entre la comunidad. Ahora si varios noticieros cubrieron la nota, me pude informar, que la nota solo la cubrieron noticieros hispanohablantes, ya que de momento no pude encontrar noticieros en inglés o cualquier otro idioma, cubriendo la nota. O sea que también lo hicieron para viralizar su contenido. A continuación, te dejaré la siguiente pregunta. ¿En serio te gustaría ver dinosaurios vivos, y qué opinas de estas notas falsas? Las mejores respuestas saldrán en el próximo vídeo. Aquí las mejores respuestas del vídeo anterior. Para finalizar, no te olvides de activar la campanita, y dejar tu demo ahí, así me ayudas a seguir creando más contenido. Sin más, nos estamos viendo en un próximo vídeo. ¡Suscríbete! 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 Gracias.